Y te lo prometo que ya estoy cambiando Quiero que me pongas atención que voy a ser directo Yo te quiero bien y es por eso que te soy honesto No quiero perderte, eres lo más valioso que yo tengo a tu lado Quiero compartir mi tiempo Tenía razón al pensar que era igual a todos Pa' que te voy a mentir Siempre te voy a adorar No sientas desconfianza Es noble mi corazón Y por ti ya cambio Hoy soy alguien mejor Por ti, mi amor Mi corazón Por ti, mi amor Y si cambié Fue por ti, Guitita Con Pacar y León, oiga Quiero que me pongas atención que voy a ser directo Yo te quiero bien y es por eso que te soy honesto No quiero perderte, eres lo más valioso que yo tengo a tu lado Quiero compartir mi tiempo Tenía razón al pensar que era igual a todos Pa' que te voy a mentir Siempre te voy a adorar Siempre te voy a adorar No sientas desconfianza Es noble mi corazón Y por ti ya cambio Hoy soy alguien mejor Por ti, mi amor Mi corazón Por ti, cambio Es mejor Por ti,去了 Por ti, jamás Gracias.